Hola, soy Santi de Poquito Reales. Hoy les enseño a hacer cosas fundamentales para salir a andar en bicicleta. Las dos cosas fundamentales que les hemos enseñado son cómo poner la cadena y cómo parchar una rueda. Bueno, lo primero que les hemos enseñado a hacer es parchar la rueda de delante de la bici. El primer paso que hay que hacer es agarrar y sacar la rueda de la bici. Bueno, el segundo paso que hay que hacer es agarrar la rueda y hay que sacarle la cámara. El segundo paso que hay que hacer es agarrar dos cucharas y enganchar la cámara para que salga con la otra y poniendo y haciendo fuerza para que salga la cubierta. Al hacer esto, hay que tener cuidado de no enganchar la goma de adentro. Una vez que hemos sacado la cubierta, hay que agarrar la cámara y sacarle con cuidado que no se va a romper el piquito. Hay que agarrar la cámara y hay que sacar la cámara con cuidado. Bueno, el siguiente paso lo que hay que hacer es inflar la cámara. El siguiente paso lo que hay que hacer es que me atreve el agua y hay que ver a dónde salen burbujas. Bueno, acá tenemos una pinchadura. Bueno, como ven, acá salen muchas burbujas porque hay una pinchadura. la marcamos con el dedo para que no la pegamos y ahora la secamos con una toalla con algo así y le ponemos la solución. Bueno, el siguiente paso lo que hay que hacer es que agarrar la solución y hay que ponerle un poco donde está la pinchadura. Bueno, el siguiente paso es que una vez que ya han puesto el pegamento hay que dejarla secar en algún lugar que no toque la pinchadura. Bueno, una vez que ya hemos dejado secar la solución unos segundos, hay que agarrar el parche y apoyarlo arriba de la solución. Una vez que lo ponemos, hay que empezar a desinflar la goma. Bueno, como ven, ya está pegada y hay que dejarle peso arriba para que no se despegue. Le voy a hacer un poquito de presión con el martillo. Bueno, acá se nos tengo un martillo y después le dejamos un peso arriba hasta que se seque. Bueno, una vez que ya hemos traído la parchauda, que veamos que no se despega de uno de los dos costados, hay que agarrar la cámara y hay que ponérsela a la cubierta. Bueno, el siguiente paso es lo que hay que hacer, hay que agarrar la cámara, la cubierta y hay que fijarse que no tenga ninguna espina por dentro. Bueno, una vez que ya hemos puesto la cámara dentro de la goma, hay que ponerla y inflarla. Para poner la cadena hay que agarrar el costo de cambios y... Tirar para adelante para que la cadena no se tense. Y ahí le enganchamos un pedacito y empezamos a girar. Hasta que veamos que la cadena entró. Bueno, espero que les haya gustado el video, den like, suscríbanse y los vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.